Fundamentalmente lo que me hace feliz de todo esto, ¿no? ¿Qué, Nelson? Que por fin la reaparición de Cristina sirvió para una cosa buena. Sí, claro. Libros, qué bueno, qué bueno. Es verdad. ¡Ay, los libros! Tan divertido y tan creativo el mensaje, porque recién había hablado Maru de Glenn Close y su regreso, no sé en qué serie. Así que bueno, me imaginé a Cristina hirviendo el conejo y dije, sí, redá. Pero bueno, acá estamos. Qué bueno. Te diría que le encontré por fin una cosa buena, todas las cosas que tuvieron que decir. Por fin una cosa buena, permitió que se ganaran los libros, qué bueno. Pero qué cosa remanida, ¿no? Porque ya conocemos todos los trucos de Cristina. Este ya lo hizo tantas veces, ¿no? A Alberto le apareció con varios discursos, cartas. Cuando empezaba a gobernar Macri también apareció. Pero ahora ya suena todo tan gastado, ¿me entendés? Que ya es como, no solo como un disco viejo, sino rayado, ¿me entendés? La misma música. Abadó, que obviamente lo tenía. Te digo que si no hubiera tenido el corresponsal ni lo veía, obviamente, por mentero, por los diarios. Así que lo tuve que ver. Ay, no sabés, no sabés, no sabés, no hubo una cosa así, ¿no? Porque además marca, como vos decís, la decadencia para decir, no, ya pasó, ya todo esto ya pasó, ya polvo la mojada. Pero va, en fin, ah, qué sábado. Bueno, acá estoy con el protagonista periodístico de este fin de semana, que no es el celular del señor Lucas Berdero, que estalló. Si no, la gran nota que le hizo Nacho Ortele al presidente, chicos. ¡Bravo! Gracias. Gran nota. Notón. Ustedes, porque me quieren, son muy buenos compañeros. One shot. Muy buenos compañeros. Lo que vino después es cotillón. Tengo muy buenos compañeros en esta radio, así que estoy muy feliz y muy agradecido. No, fue un notón, yo no me pude despegar del parlante, la escuché a la tarde entera. ¡Wow! Sí, la escuché entera. ¡Wow! Y veía que pasaban los noticieros, ¿viste? Pasaba el rotativo y seguía Nacho, pum, pim, pam. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, porque además tuvieron todas las preguntas, fue una cosa, como debe ser un reportaje, digamos, con las preguntas, con esto, con la educación, con la altura, pero, digamos, controvirtiendo cosas que decía el presidente. Así que fue excelente la nota que hiciste. Sí, yo te digo una cosa, pendejo, te felicito. ¡No, Kira, no, Chiche, no! Dejá de insultar. No, 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 pendejo, pendejo con cariño. No, lo dijo de onda. ¿Con cariño, César? Con cariño, sí. Ah, bueno, mira. Este, él, me encantó cuando, hay, hay, porque él está como en su libreto, ¿no? Está como... Sí. No. No, digamos, está enfocado. Sí, sí. Pero cuando le tiraste lo del hijo a la Corte Suprema, ahí noté como que hubo una especie de medio... De eso que no le gustó. Por ahí, no sé, medio, un poquito más incomodidad. Como que tuvo que hacer más esfuerzo para justificar porque lo... No, vos es que noto que no hubo nada que a uno haya sentido que no le gustó. Vos se las arreglaste para llevarlo por los temas mansamente. Ese fue, eso era lo que me proponía yo, que quedara claro que no era una entrevista en la que yo buscaba confrontarlo y hacer un show, sino justamente plantearle las cosas que siento... De buena leche, de buena leche. Sí, exactamente, exactamente, de buena leche, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Se lo vio tranquilo, ¿no? Se lo escuchaba muy tranquilo. Sí. Sí, sí. Yo creo que él está tranquilo, ¿eh? Él disfruta mucho esto, no está sufriendo para nada. Ah, bueno. Él no sufre el poder. No, no, Chiche lo conoce muy bien. Yo te digo, por eso, en comparación con Macri, que de alguna forma le afectaba un poco, Sí, sí. Este está disfrutando, incluso de cuando lo enfrentan. ¿Por qué lo fue a visitar a Chiche, al sanatorio? Sí, 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 me acuerdo. Eh, pero la verdad es que me sorprendió el tono, un tono tranquilo del presidente. Incluso cuando dijo ahí, en la marcha fueron actores, ¿no? Sí, sí. O sea, es que yo me quedé y dije, ¿actores? A la marcha docente del universitario, ¿no? No, lo que pasa es que ahí... Bueno, había docente, alumno, todo, pero dijo que había actores. El otro día, no sé en qué programa detectaron a personas que aparecían en distintas marchas contando historias diferentes. Qué lindo es. Y en una marcha era una cosa, en otra marcha era otra, eran como extras que los llamaban para dar notas en el mismo canal. Claro, y eran diferentes actividades. Con distintas historias, sí. Eso pasaba con los programas de juego, cuando veías que concursaba Marta de Villa Ortuzar y después era Susana de San Isidro, después era Claudia de la Ferrere, y concursaban siempre los mismos. Por ejemplo, mirá, vamos a hacer un ejemplo. Mabel, ¿querés ser extra de una protesta? Bueno, pero ¿cuánto voy a cobrar? Bueno, después la arreglamos, pero... Porque yo también quiero ser planera. Hagamos el ejercicio. No, gratis nada. Hola, ¿cómo se llama, señora? Soy Mabel de Caballito. ¿Y por qué vino esta marcha? Bueno, porque me quiero expresar, porque estamos en democracia, ¿o no? Y hay que marcarle los errores al presidente. Ahí está. Ahora, mañana es otra la marcha, tenés que ir por otro motivo, tenés que ser otra persona. Hola, señora, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? Mabel de Lanús. Ah, mirá, otra Mabel. Sí. ¿Y por qué vino esta marcha? Porque me quiero expresar, porque la verdad es que estamos pasando una situación muy difícil. Pero ¿usted sabe por qué vino acá? Sí, sí, sí. ¿Qué están haciendo? A protestar, porque no nos alcanza para llegar a fin de mes. Pero esto es otro el tema. La prepaga no me mandó el descuento, que dijeron. Bueno, mañana hay otra marcha. Y vamos al mismo lugar. ¿Qué tal, señora? La veo conocida. ¿Usted ya vino esta marcha? Sí, soy Mabel de San Isidro. ¿Otra Mabel? Sí. Justo. ¿Y por qué protesta? En defensa de la educación pública y de calidad. Y de la salud pública también, que se habla muy poco de eso. ¿Viene a todas las protestas, señora? ¿Es Mabel segura o tiene flequillo? No, no, no. ¿Tiene flequillo? Ah, no, no. Pelo de cocker sí, flequillo nunca. Nunca. Flequillo nunca. Nunca, no, nunca. Sí. Que antes el flequillo era de las rolingas. Claro, claro. Y ahora es alerta cuca. ¿Y por qué es de cuándo vino en eso el flequillo? Flequillo, pucho, olor a pucho, flequillo. No, no sé si olor a pucho. Más olor a... No, no, no. Al ilegal. Ah, al ilegal. Ah, 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 ah. No. Al charuto. Oh, Edu. Eso, olor a charuto. Hola, Edu. Es así. Mira a quién vino. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, querido Nelson? Hacía tiempo que no pasaba por acá. Sí, sí. Hacía tiempo. Bueno, ya está. Gran saludo, querido, ¿eh? Bueno. No, no, pero no te vayas. ¿Estás como? No, no te vayas, Edu. Tengo que ir a producir el programa. Es cierto, es cierto. Bueno, gran 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 gran. Porque si no, después tengo que remar con Orteli y el pelado trebuco. No. Pero Orteli la rompe. Sí. Muy bueno. Ignacio es un lujo. No lo vas a felicitar por la nota que le hizo el presidente. Excelente nota con el presidente, ¿eh? Me felicitó, muy bien. Muy generoso, Edu. Muy bien. Muy generoso teniendo en cuenta que él no está en esta radio. Así es. Y realzó la nota que hicimos acá en Rivadavia. Sí, por supuesto. A veces hace algunas notas. Ya te vas a venir a mi radio. Ya te vas a venir a mi radio. No, se queda acá, Ignacio, se queda acá. Ya estuvimos ahí, Eduardo. ¿Recuerda a Eduardo cuando fue elegante y le dijo que se acababa de fumar un charutín antes de entrar a la nota? Sí, 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 me acuerdo. Y después te amigaste con él. Me dimos muy bien. Me cayó muy simpático. Igual lo más divertido es cuando estuvo con esta chica. Con Marina Pichote. Con Marina Pichote. Sí, ese fue muy entretenido. Ese es histórico. Sí, sí, sí. Ese debe estar entre los videos más vistos de YouTube. Cuando agarra el micrófono y le practica sexo oral. Estuvo muy divertido. Claro, ¿vos lo conocés ese video, Nelson, o no? Sí, sí, sí. Sí, lo viste en serio. No, no, crees que le estabas haciendo una broma. Igual creo que el duelo, el clásico de Eduardo, que quedará para siempre, al menos en... Con los chicos de la toma de colegio. Con los nenes tomadores de colegio, esos inverbes. Sí, era un clásico. ¿Te acordás, eh? ¿Te acordás? Vos sabés que ahora hay muchos, muchos alumnos que ya crecieron. Vos la viste venir, ¿eh? Y que me dicen, tenías razón. Claro. Tenías razón. Y el que no te lo dice se hizo legislador porteño del guisnerismo. Sí. O... No, no, no. O está en la libertad. Avanza. ¿En serio? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. No, es así. Eso es imperdible. Eso te... Tenés que volver, Eduardo, con eso. Pará, Eduardo, tenemos un contacto con Mabel, que está protestando en el Congreso. Me encanta el señor Feynman, ¿eh? Un beso grande. Claro. Siempre lo sigo en la televisión. Claro, sí, sí. A la mañana pongo laje y llego hasta la tarde. ¿Qué está de dónde? ¿Qué está de dónde? ¿Y usted, Mabel, de dónde es? Ah, Cristina. A las 10 de la noche. Claro. Me tengo que depilar los pelos. Pregunta el doctor Nelson Castro, ¿usted, Mabel, de dónde es? No, yo soy Mabel de Recoleta. Ah, la original. Sí, la original. Mabel, ¿qué está haciendo en la marcha de hoy? Sí, la original. No, hoy queremos que se apruebe la ley de bases. Ah, está. Está en defensa de la ley. Por favor, que no sea obstruccionista la señora Bregman y toda la izquierda. Viste que hay tantas Mabeles como Mr. Smith en Matrix. Queremos ley de bases. Queremos ley de bases. Por favor, es necesario. Qué limitante la ley de bases. Al menos un gol tiene que meter el presidente, por favor. Eduardo, ¿algo para decirle a Mabel? Muy bien, querida, ¿cómo estás? ¿Fumás charuto? No, Mabel no. No, no, no. Ese es mi sobrino. No. No, sí, tenés un sobrino. ¿Cómo se llama? Sí, Jonathan. No. Te iba a decir que era el Brian, pero no, Jonathan. Bueno, está por ahí. Está por ahí. Claro. Sí, sí. Sí. Le gusta, le gusta estudiar estas carreras humanísticas. Ah. Psicología. Sí. Ahí estas carreras humanísticas. Qué buenas que son. Por favor, necesitamos más ingenieros, señor Nelson Castro. Más plomeros y menos filósofos. Bueno. Por favor. ¿Cómo menos filósofos? La vocación es la vocación. Necesitamos otra vez la escuela de oficios. Por favor. Labores. Antes, el fumanchero se hacía carpintero, listo. ¿Y dónde lo vas a mandar a Jonathan, Mabel? Bueno, no sé, a un taller mecánico que aprenda, que se manche un poco, que se ensucia. Pero vos decís. Es así. Epa. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ya está. Listo el testimonio. Si le gusta estudiar sociología, Mabel. Ya está. Saquémoslo. Ya está, Nelson. Hay que cortar un poco con la opinión de la gente. Ya está. Está ahí. Está bien. Ah, pero qué determinante, Eduardo. Como cuando me putean en redes sociales, que digo, gracias por destacarlo. No. Sí. O me dicen, ¿cuánto te pagan? Una fortuna. No. Llora. Está perfecto. Sí, sí, sí. Está perfecto. Es así. Vos les enrostrás en la cara, viste. Es así. Yo lo bloqueo. Total. No, no hay que bloquear, ¿eh? No, no, no. Se ensañan más. Hay que contestar. ¿Te parece? ¿Te parece? Contestarle a todos, ¿no? Bueno, muy bien. No es buscar roña eso. Gracias, chicos, ¿eh? Se quiere ir. No se vayan, Seu. Pero ya te va tan pronto. Pero, ¿por qué no aprovechamos y ya que se va Eduardo, lo podemos recibir a Luisito, ¿no? Luisito que... Sí, claro. ¿No? Luisito está infiltrado en la marcha. Siempre bienvenido. El miércoles, el miércoles, entrevista exclusiva al presidente, el presidente Javier Miray rompe el silencio. Ya le hizo ayer Nacho. ¿Cómo rompe el silencio? Ya habló ayer con Nacho. Ya habló ayer. Sí, pero Nacho Ortelli no lo tuvo como lo voy a tener yo en vivo y en directo en los estudios del observador. No, lo tuvo vía telefónica. Usted lo tuvo grabado. No, no, no. Yo esta vez lo voy a tener en los estudios del observador. Pero mira, Luis, que fue una hora que le hizo la entrevista. Lo vamos a encadenar. No te impresiona. Ahora lo vamos a tener ahí, lo vamos a encadenar a los estudios del observador. Sí. Luis es capaz de ofrecerte un diálogo en vivo con Conan en el más allá, ¿viste? No, no te iba a hacer. Por favor, no te lo voy a llevar. Una medium ahí, una medium. No se vaya, no se vaya. Tiene que probar lo que es el restaurante acá adelante. Concepcional. Dios mío, Dios mío. Sí, sí, sí. No, que no se vaya, que no se vaya. Sí. Sí, lamento, pero va a volver a romper el silencio conmigo. Luis, ¿cómo rompió? Ayer habló el presidente. Pero Luisito, guarda, porque hay gente ahí ya que está tratando... Y en el paro, en el día de la marcha de la CGT, todo, ¿eh? Bueno, que va a sostener al presidente. Qué productor de lujo. Vamos a romper el silencio. Ya viene hablando el presidente. Bueno, hablando. El silencio se ha roto hace rato. Pero seguro le quedaron más cosas para decir, ¿eh? No, por supuesto. Sí. Bueno, pará, tengo una idea. Sí, sí, sí. Tengo una idea. Sí. Presidente, ¿le quedó algo para decir? No, digamos, por ahora no, nada. ¿Y qué va a hacer con la culpa? La culpa está ansioso esperando que usted rompa el silencio. Sí, cuál es algo para... El miércoles cambia la agenda de nuevo. O sea, digamos, la semana pasada que estaban hablando. Hoy de las imitaciones del presidente. Hoy todos indignados. Ahora están hablando de otra cosa. ¿Saben qué? Yo siento que de verdad el presidente recurre a la estrategia, una estrategia de molinete. ¿Viste? Cuando vos jugás al metegol que tirás, tirás, tirás y no dejas al rival pensar. Claro. Me parece que es esa la estrategia del presidente. No, abre tantos frentes que uno no termina de llegar a acostumbrarse a uno. No le seguís el paso. Claro, no le seguís el ritmo. Escúcheme. Te abro muchas windows a la vez. ¿Usted va a imitar a otros personajes el miércoles? Ah, no, no. Sí, digamos, no tengo ningún problema. ¿A quién? ¿A quién? ¿A qué primicia? Sí, sí. Al pelado Trebuch, por ejemplo. ¿Al pelado? ¿En serio? Te lo digo con todo respeto, o sea, digamos, te lo digo con todo respeto, o sea, digamos... Claro. Pero nos dice, o sea, digamos, el pelado. No, bueno, ese es mi sello. ¿Y a Luisito lo vas a imitar? Es muy difícil. Digamos, o sea, sí, estamos acá en la cornisa, digamos, o sea, con una investigación exclusiva. Lo que se robó Victoria Tolosa Paz, digamos, o sea, una investigación que hizo la destapadora cereal de curros que es Sandra Petovelo, o sea, digamos... Claro. Es espectacular. Ahora, hablando de imitaciones, este fin de semana, por primera vez, Fátima en Mendoza lo imitó al presidente post-separación. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Estoy soltero, ¿cómo me gusta Fátima? Estoy soltero, ja, 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 a la gente, y a los gritos, antes de decir yo a la libertad, carajo, ¿cómo me gusta Fátima? O sea, por algo lo tira. Fátima, es fuerte. Y sí, es muy difícil olvidarse. ¿Dónde hubo fuego? ¿Cenillas quedan? Sí, claro, imagínate. Además, un presidente con este nivel de fogosidad. Además, teniendo en cuenta que Daniela me dedicó bomba tántrica, digamos, o sea, la canción de bomba tántrica. Ah, ¿lo dedicó bomba tántrica? Sí, sí, claro. ¿Vos te acordás cuando bailaba, cuando bailaba? ¿Usted se acuerda que bailó en televisión? Sí. Endulzame que soy café. Sí. En crónica. Sí, sí. Inolvidable. El programa de Georgina. Y ella después le escribe bomba tántrica. Es un título tras otro, endulzame que soy café. Digamos, o sea, pero, ¿en los libros de historia después se va a analizar como la campaña más efectiva y a la vez más económica de la historia? Totalmente. Totalmente. Yo coincido. ¿Eh? Totalmente. Antes era como manejar sin manos y manos. ¿Cómo fue llegar a la presidencia? Sin sobres, sin sobres. Pero aparte, uní esos dos, ¿no? Bomba tántrica y endulzame que soy café. No, no, es impresionante. Es impresionante. Y llévame sobre tu piel una pompa de jabón. Escuchá. Fantástica. Escuchá. Bomba tántrica romántica. Me hace volar. Tremendo. Ahora, como buen bilardista, presidente, como buen bilardista, que es, la verdad que tomó una decisión muy arriesgada usted. ¿Cuál de todas? Y rompiendo su relación. ¿Cuál de todas? Y porque usted llegó a presidente de la mano de una pareja. Tomar la decisión de romper esa pareja, para un bilardista, digo, es complicada. Nacho, la decisión de llegar a la presidencia ya estaba tomada de antes. ¿Por quién? ¿Quién tomó la decisión? Yo la tomé, digamos, o sea, la decisión de ir por la presidencia ya estaba desde antes de Fátima. No, no, pero la presidencia la gana con Fátima, de la mano. Yo no. Que la mano, si no la pude ni agarrar, pobre. Qué mal lo que sé. Porque además. Porque la hermana estaba en el diome. Lucas Artero. Artero. Su hermana no dejaba, presidente, que usted se acerque mucho a Faith Flowers. Estaba celosa. Y bueno, perdón, yo soy, defiendo a los artistas. ¿Viniste de terapia hoy? No, el jueves tengo. ¿Defiendo a los artistas? Si le pusiéramos un impuesto a la envidia en este país, digamos, o sea, ¿sabes qué? Estuvo entre mis sábanas. ¡No! Sí, bastante manchadas. ¿Cómo lo hace eso? Bajemos el tono de la confrontación, por favor. Totalmente, totalmente. Y fe con leche. Sí, sí. Si, digamos, o sea, si le pusiéramos un impuesto a la envidia, otra que, o sea... ¿Cómo era el dicho si la envidia fuera tiña? Claro. Tiña, ¿cuántos tiñosos habría? O sea, sí. Usted dice que... Pero lo que pasa... Que Bertero es envidioso. Sí. Jamás. Jamás. Ese sentimiento no lo conozco. Ahí está. No lo conozco. No lo conozco. Pero, escúchame, Cristina, lo que pasa es que el argumento que yo... El presidente de la República para terminar con la relación con Fátima no es muy sustentable. No es muy sustentable. Las tres primeras palabras, Nelson. Ante el arrollador, éxito de Fátima. Y ahí sigue. Sí. Bueno, mientras ustedes discuten estupideces, digamos, o sea, quiero destacar lo que acaba de poner en X Federico Sturzenegger, que es un prócer. Sí. Mientras esperamos la votación de la ley Omnibus, les comparto algunas reflexiones sobre la vuelta de los préstamos UBA. Sobre el final del hilo, les cuento el producto que piensa sacar el Banco Ciudad, que me voló la cabeza y creo que va a ser un antes y un después. ¡Epa! Tiene un hilo muy interesante, hablando sobre el crédito UBA. Ojalá vuelva. Y lo cita... Lo cita... Lo cita... ¡No! Gente que confunde la cuota nominal con la real. Perdón. Arroba Carlos Melconian. Arroba Carlos Tinturian. No. O que piensa que es jugar una ruleta rusa. Perdón. Arroba Roberto Gaganovsky o Kachanovsky. No, no, no. Pero lo cierto es que el capital en valor real siempre se va reduciendo, digamos, o sea. Bueno, es un hilo muy interesante. Volvió el crédito hipotecario. No, no se burle de lo que... Volvió el crédito hipotecario. Ok. Sí. Bueno, ¿y qué le responde a Cristina que salió a hablar de usted el fin de semana? Tremendo. Bueno, será un desafío muy lindo enfrentarla en 2027, porque hasta ahora es la líder de la oposición, ¿o no? Ajá. Usted dice que es con Cristina la cosa. Bueno, sí. Mire que Macri quiso usar la Cristina de Puchimbol y después se le vino al revés. Fue mal, ¿eh? Sí, sí, pero ahora tiene menos fuerza. Ajá. Ajá. Usted tiene menos fuerza. ¿Cómo está? Es un análisis. Es tremendo, es tremendo el hilo de tuit de Sturzenegger, el presidente de Tierra. Ah, ¿viste? Tremendo. Ah, pero no lo estoy elogiando, estoy diciendo que es tremendo, con todo lo que es el amplio sentido de esa palabra. Sí, por eso. Sí. No te piden tanto, Sturzenegger. No te piden tanto. Sí, está bien. Es brutal. Sí, sí, sí. ¿Se inmoló arriba de la granada? Sí, sí. ¿Eh? A ver. Mancha, mancha a Carlos Melconian, raya a Cachano. Sí. Eh, bueno. Como a mí me gusta. Como a usted. ¿Qué? Se ríe. Pero no, usted no puede, no debe burlarse de los otros, presidente. No, está bien. ¿Qué no debe hacer? A ver, vamos a buscar. Está bien, está bien. Lo que pasa es que vos ayer le tocaste ese tema al presidente, Nacho. Sí, claro. Sobre los periodistas, pero vos le decías, pero el periodista se puede equivocar, y el presidente decía, bueno, pero yo tengo derecho a decir si mienten y no sé qué. Porque es como que ahí falta la explicación de que, de que, de la cuestión de la real malicia. Claro. Es decir, que vos podés estar seguro de que una información estás dando, es correcta, la das, después sucede que no es así. Y para sustentar la libertad de expresión, lo que dice la ley es que cualquier político o quien sea debe probar que había una mala intención. Porque si no, todo puede redundar en que nadie se anime a decir nada. Por no cometer ese error. Por no cometer, efectivamente. Exacto, por no cometer, no solo por no cometer un error, sino por un riesgo judicial. Entonces eso derivaría en que nadie prácticamente hable. El problema que creo que el presidente cree que, él no tiene conciencia, me parece, del poder que le da ser presidente, digamos, el estatus diferente a un ciudadano común. Y él defiende su derecho, defiende su derecho a responder lo que él considera que es una mala información. El punto es justamente este que vos decías, Cris, para al menos lo que yo creo, tiene que diferenciar cuando hay una mala intención, que en eso las trayectorias te dicen mucho. Claro. ¿Sabes? Cuando alguien se equivoca ocasionalmente o cuando alguien sistemáticamente comete errores. Sí, también es cierto, como sí te decía el presidente, que hay gente que siempre se equivoca para el mismo lado. Claro, claro, por eso las trayectorias refrendan eso. Ahora, tipos como Morales Solá, como Fernández Díaz, como, bueno, el mismo Lanata. Ahora, esos tres, yo nombré esos tres porque son los que más admiro de todos los que han sido criticados en el último tiempo. Gracias. Muchas gracias. Por nada de nada, Jorge. Pero la verdad es que debiera diferenciar. Sí, creo que lo que él le reclama a Lanata es que dijo que él había comprado candidaturas y cuando en la justicia se comprobó que eso no había sido así, no lo aclaró. Y me parece que también debe haber un poco de tensión porque Lanata llamó a votar por masa. Sí, vos sabés que yo no le toqué ese tema porque, bueno, yo hablé de que las listas en muchos distritos las hizo masa y yo lo sigo diciendo, aunque no esto probado en la justicia, porque es muy difícil también probar en la justicia que las listas las armó de puño y letra alguien muy cercano a masa, porque nadie lo va a querer decir públicamente. Es así, pero los que conocemos la política en el sentido territorial, sabemos que el problema que tenía la libertad avanza. Y esto no es decir... Es que era un partido nuevo. Claro, era un partido nuevo y que no tenía candidatos para poner. No estoy diciendo que... Es que la tracción era neta, lo que barría era la imagen de Milley. Entonces, no les importaba quiénes entraban en los consejos deliberantes. Claro, exactamente. Y eso es una explicación... Exactamente, que... Esa es la verdad. Puedo decir yo, ¿compraron candidaturas? No, ¿vendieron candidaturas? No lo puedo afirmar, pero sí lo que puedo decir es que las listas en los distritos las armó el masivo. Pero lo que ocurrió, además, Ignacio y Cristina, que hubo alguna gente cercana a Milley que denunció, a ver, que la libertad avanza es el caso de Bloomberg y de otros más. Claro, eso se llevó a la justicia, eso se llevó a la justicia, y en un punto X la justicia determinó que no había habido compra de candidaturas. Correcto. La justicia argentina también, ¿no? Lo ponemos en ese texto. El derecho no lo inventamos nosotros. No, de hecho, cuando salían estas figuras a denunciar, a más de uno se le ha hecho entrevista, o sea, la figura de Bloomberg era llamativa, de hecho, en ese momento. Sí, exacto. Pero me parece que la tensión... Además se ponían, te acordás que se ponían las cifras y todo. ¿Sabés dónde me parece que viene la tensión? Me parece que hubo una raya que se cruzó con periodistas que llamaron a votar por alguien. Claro, ese fue el punto. Porque vos podés tener una línea que coincide más con uno que con el otro, pero de ahí a llamar a votar por alguien, yo no... Para mí no había antecedente en algunos casos con eso, o asociaciones o ONGs que llamaban a votar por más. Yo digo, ¿pero qué están haciendo? Sí tienen que mantener su equidistancia. ¿Me entendés? Claro, pero ahí hay un tema muy interesante de discusión, Cristina, en cuanto a la postura del presidente de la República, una vez que llegás a eso. Porque vos podés tener, bueno, dos actitudes. Decir, mirá, yo me voy a cobrar la revancha, o no, mirá, yo decir, mirá, ya pasó esto, aquello, y yo voy a actuar en forma distinta. ¿Cierto? Por supuesto eso depende de cada uno, de lo que cada uno haría en esas circunstancias, ¿no? Digamos, quedar muy atado a eso, también finalmente significa no entender la dimensión, no quitarle dimensión para decir, bueno, ya pasó, vamos a ver cómo seguimos para adelante, punto y aparte, ¿no? Porque si no, imagínate que, imagínate si Millet cuando lo criticó a Lula, a Xi Jinping, tomaron la misma actitud, era que están buscando ver cómo rehacen las relaciones, ¿no? Claro, claro. No, y la otra cuestión de la investidura, que yo creo, mirá, acá hay algo que es medio paradójico. Que el presidente defiende ser, no haberse subido a los privilegios del poder, seguir siendo el mismo, y en ese seguir siendo el mismo, él cree que como no se sube al poder, te tiene que seguir hablando de igual a igual, pero él detenta el poder, y para la gente, él es la figura de máximo poder del país, y ahí es donde se produce esta dislocación entre el rol del Millet, que quiere seguir siendo el mismo, y del que tiene que ponerse el traje de presidente, porque lo es. Ahora, igual esto lo digo, digamos, desde mí, había que pedir el voto por masa, ¿eh? Papi, había que pedir el voto por masa, ¿eh? Ojo, de eso no hace falta que Millet te lo reclame. Creo que eso afectó, creo que eso afectó en su persona, afectó, yo coincido con Nelson y con vos, Cris, que lo dijiste de una manera diferente, pero me parece que estamos en sintonía, que se tiene que dar cuenta que, bueno, es el presidente, y que no puede, yo puedo entender una discusión de un presidente con un periodista, con una situación puntual, con alguien que desde su medio de comunicación llamó a votar a masa, que lo puedo entender, pero creo que el deber de un estadista, un hombre de Estado, es cerrar esa discusión ahí, que eso incluso hasta lo potenciaría, si Millet cerrara algunas enemistades, no digo para dar ni que les diera notas, ni que dejara de ser crítico, no, no, pero no llego a ese punto, no le pido ese punto, digo, si él encapsulara esa situación diciendo, bueno, este medio pidió el voto masivamente por masa, y tiene una visión crítica en mi gestión por esto, pero bueno, hasta acá llegué en mi respuesta, pero sepan que esto es así, si él lograra encapsular eso y mirara para adelante, lo potenciaría respecto a lo que él siempre pregona, el tema de la libertad, de hecho conmigo salió ayer, en mi caso, y yo lo dije ayer al aire, y se lo dije, tuvimos mil idas y vueltas con Millet, es decir, tuvimos mil discusiones, en Off the Record, en On, de hecho, el video más viralizado de Millet contra periodistas es contra, en A24, una vez que me cruzó a mí, es decir, y eso creo que a Millet, al menos en el vínculo que yo tengo con él, me genera incluso más respeto, porque con este tipo discutimos los dos, nos peleamos muchísimo. A mí me pasó lo mismo, Nacho. De los dos lados hubo un reconocimiento de equivocaciones, él se equivocó, lo admitió, yo me equivoqué, lo dije acá al aire en el programa de Nelson, y eso lo potenció mucho más. A mí me pasó también de discutir fuertemente con él en una entrevista, y después recomponer. Ahora, estoy de acuerdo en que la parte del juego de la libertad es la tolerancia a la divergencia, es parte del juego de la libertad. Ahora, yo creo que acá no es eso lo que está en juego, porque Millet no está diciendo no hablen, sino que al defenderse, olvida que él detenta el poder, y que desde el poder se produce una desventaja natural. ¿Me entiendes? Somos un mosquito. Sí, pero por una cuestión positiva, es decir, es el presidente de la nación. De hecho, a mí me pasa que cuando a una persona, vos la conoces, la tuteas, cuando es el presidente, es el presidente de la nación. Sí, sí. Es esa distancia donde se está produciendo este chisporroteo. Sí. Bueno, por eso hoy, justamente, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo te preparás hoy, eh? Hoy en Odisea, Ana Iparraguirre va a hablar del insulto, una nueva forma de hacer política. Epa, mirá, mirá. Una nueva forma de construir, es así. También Camila Perochina, de las bases de Alberti a las bases de Millet, va a hablar. Pancho Oliveira va a hablar sobre la aduana. Pero Carlos, ¿qué viene a vender el programa? El gran Daniel Vilota va a hablar sobre el antisemitismo en el deporte de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a entrevistar a Laura Di Marco. Mira, pero Carlos, tengo que hacer la venta de lo que hago esta noche. Impresionante, Carlos. Porque hay otro público en la radio. Te vi, Carlos, tomando impulso en la etapa hoy de La Nación, que citaron la nota con Lijo, en la que habla de Lijo, Millet, ¿no? Que defendió a Lijo. Una extraña defensa la que esgrimió porque dijo, bueno, lo metió preso a Vudú. ¿No? Estás calentando motores para esta noche, ¿no? De esta noche, ¿sabes qué? Tengo carpeta, carpetita, carpetón. Claro. Aparte habló la doctora Carrió, ¿no? Todos hablaron. Sí, sí, sí. Anoche estuvo con José del Río. Estaba muy enojada con los camarógrafos por cómo la enfocaban. ¿Por qué? ¿Qué pasó, doctora Carrió? ¿Qué le pasó? Así de perfil, ¿no? Lo que pasa es que son todos libertarios ahí. Ah. Me escracharon mal. ¿Y te lo hacían? De costado me querían mostrar el brazo gordo. Le querían hacer planos que la desfavorecían. Qué turro. Igual salió hermosa, hay que decirlo. Sí. Y lo que sí le faltó meter a todo su discurso es el vienen por el agua. Ajá. Mirá, acá está la doctora Carrió. Faltó ir a Miriam Bregman, ¿no? Escucha. Mi ley habló respecto de la designación de Ariel Lijo como uno de los miembros futuros de la corte. Que me enfoquen bien porque me están enfocando al costado y odio. ¿No te gusta el costado? Ahí va de frente. Me enfoquen ahí porque me agarra los brazos gordos. Tenés que mirar por allá. Mirá, para que esa cámara, sí. Ahí está bien. Igual amo que ella explica por qué. No, no. No tiene problema en explicar. No, no. Acá se me ve el brazo gordo. Es increíble. No, no, no. Es espectacular. Este perfil no. Si a mi ley le apagan las luces para que no se le vea la papá. Pero... Bueno. Un mínimo. Un mínimo. Pide tratamiento igualitario. O sea, si tú disminadas. Un mínimo, un mínimo, chico. A ver, ¿cuál es su mejor perfil, Lilita, para que la mostremos acá? No, de frente. De frente. De frente. Que me muestren de frente. De perfil, no. Soy transparente, ¿está? Nunca perfil de hecho, ¿no, Lilita? Ahora volvió como está girando al centro izquierdo. Ahora al centro izquierdo. ¿Se amigará con Cristina Kirchner? Falta eso. Falta eso, ¿no? Falta eso. No, pero dijo que se van de la coalición. Sí. Se van de cambio federal, dijo Ignacio Cristina. Digo que se van. Sí, sí. Lo dejan solo a piqueto. Es que era rara esa mezcla. Totalmente. Igual era una mezcla rara, ¿viste? No. Sí. No deja de irse. Es la norma de Carrió, irse de todos lados. Acá el amigo Eras dice, cuidado Nacho, color melco. No, 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 nada que ver, en vivo no es así, no se ve así. Tengo canas, tengo canas, saciaron los años. Dice que Majul va a pedir que lo enfoquen de abajo, entonces. No. Qué mal. Qué mal. Sí, igual estuvo atinado. Golpe bajo ese Carlos. Patricia Niro también dice, por favor, le mandás un beso a mi mamá. Tina, sí, por supuesto. Le mandamos un beso grande. A ver qué más tenemos acá. Un gran abrazo para Jorge, que está cumpliendo años en Rosario, que nos escucha siempre. Un beso grande. Un beso grande a Jorge Paniagua, que nos escucha de Rosario. Bueno, gran abrazo. Después, ¿quién más? Gustavo desde Resistencia también nos manda saludos. A ver quién más. Acá tenemos a Ruth. Dice, hola, los estamos escuchando desde Mardel. Una pregunta, no sé si lo dijeron, pero Nelson, lo extrañamos. Mi mamá extraña verlo. Y si está acá. No, pero lo quiere ver por YouTube. Ya me van a ver. Ya se viene algo grandioso. Saludos de Mirta, José y Ruth. Vengan pronto con Cian de Termos y Mabeles a Mar del Plata. Y bueno, podemos ir ahí. Iremos, sí. ¿No, Ari? Podemos ir todo, ¿no? Todos. ¿En el verano? Vamos, vamos, vamos. No, que antes. ¿Antes? Sí, vacaciones de envío. Vacaciones. ¿Vos qué sabés? Yo presento. ¿Vos qué sabés de teatro? Te conseguís. Yo consigo sala en dos minutos. Te conseguís la sala en dos minutos. Sí. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a estar hasta julio en el Politeama y quizás algunos domingos por ahí. Mirá, así venís diciendo, viene diciendo desde febrero y va pasando el área. Ahí domingo hacemos un Ramos. Un Pilar. Qué tímido. Un Uruguay hay que hacer. Un Uruguay. Ahí es. Un La Plata. Ahí está la viva. La mosca. Ahí está la viva. Estamos viendo. Bueno, a ver quién más. A ver que nos manda saludos. Eduardo de Exaltación de la Cruz. Bueno, de la Sur de la Río. Sí, de Lilita. Margarita también pide un beso grande de todo el equipo. Bueno. De Cris, de Cris. Ay, mirá, un beso sonoro hizo Carlos. A ver cómo es tu beso sonoro, Carlos. Sí. Muah. Mirá. Ahí está. Qué bien. Roberto Andrés dice, un saludo para mi prima Elsa Pito. ¡No! ¡Más basurita! ¡Caíste! ¡Caíste! Por favor. Carlos, lo tiene que ver Pancho Oliveira, esos mensajes antes. ¿Cómo caíes? Claro, claro. Que él está en los detalles. Igual era sutil. Sí. Dentro de esto. No, no era zarpado. No. Ovirota que lo vea. A ver quién más. Bueno, Víctor también nos manda saludos. Susi Medina. Mario Famá también nos manda un gran abrazo. Como siempre. Bueno, a ver, espérate. No, no. Pará. A ver. Dice, una dama entra a una farmacia y le pide al farmacéutico. ¿Qué le pide? Por favor, quisiera comprar arsénico. No. Dado que el arsénico es muy tóxico y letal, el farmacéutico quiso saber más datos antes de proporcionar la sustancia. ¿Y para qué quiere comprar arsénico? Y para darle a mi marido. Eh. No. No. No, para ese fin no se lo puedo vender. Chilla. Como en Chicago. La mujer, sin decir palabra, abre la cartera y saca una fotografía del marido. Haciendo el amor con la mujer del farmacéutico. ¡No! Ah, mil disculpas, dice el farmacéutico. No sabía que usted tenía receta. No me hagas reír. Moraleja. Nunca pregunte algo por lo que tendrá que disculparse. Claro. Muy bueno. Muy bueno, eh. Muy bueno. Estela González Menta también nos manda saludos, dice un gran beso para toda la gente ahí de la mesa. Casimiro Bellavista también nos manda saludos. A ver. Casimiro Bellavista. Sí. Se nos pasó, Nelson. Está atento, Nelson. No se da cuenta. Casimiro Bellavista. Es real. No, se llama así el usuario. Se llama así. Bueno, hay una publicidad de un producto, le puede cobrar. El usuario, el usuario. Ahí los culpables son los padres. Hay una publicidad, ahora en este momento, que es Miranda, Casimiro y Bellavista. ¿Por qué no le hace juicio? Se lleva unos mandos. Están usando su nombre. Sí, sí, sí. Bueno, manda este saludo. Nombre del usuario. Dice, estaban dos amigas conversando y una le dice a la otra, ¿cómo te gustan los hombres? Y mirá, busco que de mitad para arriba sean inteligentes. Ajá. Y de mitad para abajo que sean burros. No. 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 No.